Toro Mata Toro Mata Toro Mata La vida en esta ciudad, ah, ah, donde tope el dinero y hay manda, ah, ah, con la ayuda de Dios sé que triunfaré, eh, eh, y junto a ti mi amor feliz seré. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! Dime, compadre, te va a encontrar, y la anaconda te va a devorar. Eres bien bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa. Dices, te quiero, te quiero, mi amor, dices, te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena invención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Nunca, pero nunca, mi abandón es cariñito. Nunca, pero nunca, mi abandón es cariñito. Eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera, tú bailando pintas los colores, rojo y blanco, de esta es mi bandera. Cuando yo te canto con guitarra y con cajón, quiero gritar tan fuerte con tonita la emoción, nadie es como tú. Cuando yo te canto con cajón, nadie es como tú. Cuando yo te canto con cajón, nadie es como tú. Gracias por ver el video